El modelo económico dominicano ha sido exitoso y así los reconocen las instituciones internacionales, así los reconoce toda América Latina. Este modelo socioeconómico que ocupa hoy la séptima economía de América Latina ha sido exitoso. Esa es la verdad. Sin embargo, ese modelo exitoso tiene un problema. Y es que no ha sabido redistribuir la riqueza producida con justicia y con humanidad. En República Dominicana, esa república exitosa que produce mucha riqueza, no ha podido mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y eso afea a la república. La desigualdad hiere todos los corazones de este país. Es por eso que el establishment, el Estado, debe ya poner en marcha un instrumento que iguale, que mejore, que adecente la vida de los barrios. Y la circuncrición número tres del Distrito Nacional es un ejemplo de eso. Ahí está Capotillo, el Simón Bolívar, el 27 de febrero. Ahí está la Sursa, los Guandules. Todo ese sector, que es una gran parte de la población dominicana, no recibe con qué alcanzar la dignidad. En los barrios populares, en los barrios pobres del Distrito Nacional, se vive en un infierno. ¿Y cómo es posible que con un turismo tan exitoso, que ya recibimos más de 10 millones de visitantes cada año, con zonas francas que han funcionado más o menos bien, que se han mantenido aún la erupción de China, con una agricultura autosostenible, con un sistema bancario consolidado? ¿Cómo es posible que pueda existir en un país como este Capotillo? ¿Por qué los gobiernos no resuelven ya de manera definitiva el tema de la pobreza, de la desigualdad y de la frustración del pueblo dominicano? Levanten la mano los que han vivido en un barrio popular. Ustedes saben lo difícil que es para la familia, criar ahí, prosperar ahí, educar ahí, transportarse ahí. Aprovecho esta coyuntura electoral para pedirle al pueblo dominicano que vote por la prosperidad, que vote por quien plantee el mejoramiento de la vida en los barrios populares. Este país no tiene por qué aceptar esta pobreza hiriente que golpea el corazón de los dominicanos. Ha llegado el momento de superar la pobreza o que se hunda la isla. Gracias. 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 Gracias.